Hola hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Karla y soy consultora de Eibom Natura Belcorp Yoriflei y el día de hoy vamos a estar viendo mi unboxing ya de la campaña número 5 de Eibom así que quédense mirando y como es habitual les voy a estar mostrando mi labial del día de hoy el cual es de la línea Nude de los Ultra Mate de Eibom este es en el tono Maube Matters que es un tono rosadito para que no se engañen porque... me siento una pelusa mi pelo para que no se engañen porque en revista o en catálogo se ve un poquito más oscuro pero miren, es mucho más rosadito en la vida real o en vivo así que para que ustedes tengan una idea de cómo es el Maube Matters de la línea Nude de los Ultra Mate de Eibom también los detalles de mi maquillaje del día de hoy los voy a estar dejando aquí en la cajita de información ya hace bastantes vídeos atrás les estoy dejando el detalle de mi maquillaje abajito para que ustedes vayan a verlo, no sé, mi iluminador del día de hoy mis sombras del día de hoy, etcétera todo lo que quieran saber sobre mi maquillaje va a quedar aquí abajito ya, porque si se los muestro todo va a quedar muy largo esto así que ya, vamos a comenzar tuve varios pedidos en la campaña número 5 de Eibom y me estuvieron llegando varias cositas fuera de caja les voy a estar mostrando lo siguiente esto es una zapatera que es gigante la caja, pero es flaquita esto es como una repisa para poner zapatos o en verdad para poder organizar lo que tú quieras tiene el nombre de zapatera y se supone que tiene cuatro niveles y es portable intentaré dejar por acá una fotito para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo es esto porque obviamente yo no lo voy a abrir porque no es para mí y nada que ver que lo abran si viene en cajita viene cerradito así que esto es para una clienta y ahí en la fotito ustedes van a poder ver qué es esto es segunda vez que me lo piden así que yo creo que es debe ser súper práctico para espacios pequeños o sea me imagino así que eso tenemos por acá y tenemos otra cosa que me sorprendió mucho y para bien y esto es un ¿cómo le puedo llamar a esto? debe tener su nombre una cesta de lavandería que es el tono me encantó es un tono café y esto es como una cesta para dejar la ropa sucia la puedes dejar en el baño o en tu pieza porque además es bonita o sea no es fea la quiero abrir pero es para mi amiga pero estaba viendo que sí en la bolsita sí se puede abrir esta no viene como sellada sino que viene solo con el pegamento y la voy a abrir la voy a copuchar para hacer también y después se la guardo disculpen el ruido de la bolsita me encanta oh no no sé si lo van a poder ver o no no ese fue tan maravilloso me encantó se ve tan cual lo que es en la foto de hecho creo que lo veo un poco más grande esto está como forradito o como con cera adentro me gustó está muy muy bonito ahí está completo está muy bonito la verdad que había sabido que era así me compro uno para mí me encantó mucho después lo voy a guardar porque lo tengo que aplastar ahora para poder meterme en la bolsita pero me gustó me gustó bastante y probablemente si vuelve a venir en catálogo lo voy a pedir porque me hace falta una cesta así como más bonita para la ropa sucia y ya vamos ahora a lo que venía dentro de la caja y mi caja luce así les comenté que tuve bastante pedidos en esta campaña así que muy bien por eso no me estuve solicitando esta vez tantas cosas para mí así que eso es un respiro para mi bolsillo bueno vienen estos sets de catálogo yo ya no estoy pidiendo más catálogos pero estos vienen de regalo siempre en cada pedido tuyo así que es bueno igual porque me gusta cuando me encargan cositas anotarlo en el catálogo y así yo tengo más ordenadito lo pongo en post y así no se me pasa ningún pedido pero yo ya no estoy pasando catálogo a mis clientas así que esto queda como para mí viene la revista de consultora y el catálogo ya de la campaña 7 paso tan rápido el tiempo vamos viene por acá también la factura tengo por acá una botella que es bastante bastante bonita dice magic y es como una gatita unicornio yo creo porque es bien como como de esos colores de unicornio bien infantil muy muy linda la botella dice que estas es una botella no no es de plástico no creo que sea para no esto no es para agua caliente por ejemplo para agua helada así que esta me estuvo encargando una mini clienta que es la hija de una clienta le encantan las cositas por acá vienen estos que estos son dos si estos son dos pares de calcetines balerinas Claudia se llaman que son estas calcetines para usar con balerinas estos zapatos metiditos o que tienen gran parte del pie afuera entonces así no se te ve la media o la calceta y estas son en el tono beige la verdad es que son bastante bonitas ahora que las veo acá son muy muy bonitas y estas me las estuvieron solicitando no las voy a abrir porque no son mías ya y esta es una clienta nueva así que no lo voy a abrir su pedido por acá tengo esta bolsa de lavado que me arrepiento de no haber comprado otra porque ahora la gente anda buscando estas bolsas para la ropa delicada tú la metes dentro de esta bolsita no sé los sostenes por ejemplo qué más puede ser como cosas con lentejuelas ese tipo de ropa para que así no se enganche en ningún lado a los sostenes no se les abra los fierros por ejemplo son súper prácticas estas bolsitas para la lavadora y me arrepiento de no haber comprado más esta es para una clienta por aquí que tenemos ay la nave me estuvo solicitando este que es muy muy bonito es un monedero de con cara de gatito el material es como silicona y la verdad es que está súper grande yo pensé de verdad que esto era mucho más pequeño miren este es el tamaño del labial entonces cabe el labial cruzado o sea como así acostado y sobra mucho mucho espacio porque además es gordito entonces está muy muy bonito me encantó este monedero las orejitas son duras también porque es parte del broche hermoso ¿qué más tenemos por acá? ay esto es muy lindo pero también les voy a tener que dejar la imagen por acá esto está sonando esto esto es un timer Q creo que se dice así de vaquita es como un temporizador de vaca para cuando tú estás cocinando y necesitas dejar algunas cosas a cierto tiempo le pones el temporizador y después comienza a sonar como con una campanita y este me encantó es muy muy lindo yo decía ¿por qué la gente no me lo encarga? porque siempre viene es una vaquita y ahora por fin me lo encargaron pero no lo puedo ver porque viene con mucho scotch así que no lo voy a sacar me llevaron las manos por abrirlo pero no ya y acá viene esto también viene con scotch entonces no tampoco se lo voy a poder mostrar pucha pero estos son selladores de bolsa estos son para cerrar las bolsas plásticas son ideales para las bolsas plásticas no sé cuando tú mandas colación a tus hijos cosas así las sellas al vacío no no al vacío porque no no tiene como succión pero las sellas o para congelar ciertas cosas es fabuloso y es súper chiquitita la puedes guardar en cualquier cajón yo en particular no he probado ese producto así que no podría decirle también si es un producto bueno o mala calidad qué más tengo por acá me estuvieron solicitando esta loción tratamiento de rescate para cabellos dañados y para fortalecer el cabello que estas son unas ampollas de la línea Avance Technique de Avon esta es la restauración intensa la línea la con cinta azul y es son 15 ml así que este también es pedido acá tengo otra cosita ah y esto también es para la Danae y esto yo los veo chiquitos pero yo la otra vez me acuerdo que también los quería y vi la medida busqué una winch y todo y por la medida no quise comprarlo aquí se supone que vienen tres contenedores sí son tres botes crochet kitchen tres piezas sí son tres deben venir uno dentro de otro esto es para guardar cositas de tu cocina bueno al final tú lo puedes usar como quieras guardar lo que tú quieras ahí adentro no es obligatoriamente para la cocina porque son bastante bonitos y vienen tres el material no sé de qué es de hoja lata dice 100% hoja lata entonces algo que también no se puede quebrar que es bastante bueno porque yo en la cocina suelo quebrar el 80% de las cosas se me caen se me repalan no sé soy torpe soy despistada entonces es una buena opción ese tipo de material para mí estuve pidiendo unos sets de jabones pero me estuvo llegando solamente uno y son estos de la línea Encanto de Avon que yo les he dicho un montón de veces esta línea es maravillosa yo he probado las cremas de mano he probado las cremas de cuerpo y he probado los body splash y de verdad que son fantásticos a mí me encantan mucho mucho y lamentablemente eso sí yo había pedido el jade que es como el calypso y este que es el irresistible y este se supone que es de Pink Bouquet y Ámbar no sé qué significará eso se me imagina que es algo súper dulce pero el jade me encanta el aroma y ese no viene en mi caja probablemente agotado no sé si me llegará en el próximo pedido pero yo quería probar ese y lo otro dejarlo para la venta pero de todas formas yo creo que voy a estar probando este rosadito el irresistible y a ver déjenme buscarlo déjenme buscarlo si dice que se va a enviar en el próximo pedido pero igual hay cosas que no me llegaron que estaban agotando en el pedido anterior así que no es seguro que llegue pero eso pedí yo para mí otra cosa que estuve pidiendo para mí y otro para dejar a la venta son estas cremas depilatorias de rostro son 30 gramos por lo tanto son muy muy chiquititas para que ustedes tengan una idea esta es mi mano miren es muy pequeña pero es para el rostro el rostro también no es tanto no sé no tenemos tantos vellos y es pequeño no es una parte del cuerpo tan grande y dice que se demora dos minutos o 45 segundos no sé y que tiene aceite de jojoba yo para qué quiero esto principalmente yo les dije que me había depilado la zona de las patillas ven como ven pero igual me perturba igual que esté tan peladito entonces igual me dejo unos pelitos ahí pero ya me están saliendo como los vellitos y quiero intentar como mantener eso depilado o sin vellos con esta crema vamos a ver si me resultan porque yo les he explicado un montón de veces que tengo la piel un poquito sensible la verdad es que sí es bastante bastante jodida mi piel ahora ando con mucha textura menos mal que no se nota en la cámara pero se lo juro que ando con mucha mucha textura en la piel de hecho no me maquillé durante toda esta semana por lo mismo ahora recién que iba a grabar este vídeo me maquillé pero tengo textura en toda la zona de la pera en esta parte de acá como alrededor de la nariz y son como unos mini mini granitos que a mí me molestan mucho o sea como que no se notan tanto visualmente pero a mí me molesta me molesta tenerlos entonces espero que esta crema no me vaya a generar ninguna reacción alérgica por favor y porque también voy a estar probando otros productos para ver si puedo eliminar estos granitos que me salieron que se los voy a estar mostrando en otro vídeo ese producto ya continuemos otro encargo que me estuvieron haciendo es este delineador de la línea color trend este es en el tono azul que son los típicos delineadores líquidos de Avon este trae 3ml pero siento que los 3ml rinden mucho en un delineador líquido así que está bien y son buenos esos delineadores acá estuve solicitando unos esmaltes de uña que venían como lanzamiento pero en nuestra revista de consultoras y viene uno agotado que ese era un eucalipso pero estos esmaltes lo curioso bueno este no es así lo curioso que se veía en catálogo es que son metalizados así son metalizados este está pero hermoso este está todo lo que es hermoso como un dorado de hecho se llama eh ¿cuá? ¿dónde tiene el nombre? ¿dónde tiene el nombre esto? ya pero debe estar por acá a ver el Cleopatra creo que se llama si no me equivoco este es aquí está porque soy pava esta es la tapa el nombre este es el Cleopatra que es un dorado hermosísimo me encantó y lo vamos a estar teniendo ahora en el ciclo 6 no he visto el catálogo para revisar cuánto vienen pero está muy muy bello y este es el otro que este es el rosado nude ay este venía agotado en la campaña anterior entonces viene ahora este es el rosado nude por eso no me calzaba y decía pero si todos se suponía que eran como estilos así metalizados y claro vienen los otros dos que pedí agotados y este es de la campaña anterior así que súper bien acá viene otro eran dos del rosado nude y me llegaron los dos productos que sí llegan de la campaña anterior y por último estuve solicitando desodorante rolón de Avon estuve pidiendo varios porque los tenía y los vendí tengo dos pur blanca que estos son femeninos es una fragancia súper súper suavecita dos y Marie esos de mujeres y de hombres estuve solicitando dos trekking estos son los favoritos de mi papá de hecho él me me compró varios la última vez y siempre me está comprando porque le gustan dice que son uno de los pocos desodorantes que no le irritan la piel y además son súper económicos él antiguamente usaba el etiquette que es un desodorante en crema femenino que tiene aroma femenino y en general los hombres lo usan porque no irrita no irrita ese desodorante pero probó estos y les sirvieron muchísimo estos son tres wild country que este es el aroma clásico de ella así que pedí tres por lo mismo y viene acá otro trekking eran tres trekking y tres wild country y lo que me va quedando en esta cajita es esta muestrita de Lac La Vie que es una nueva fragancia que vamos a tener en lanzamiento en la campaña 6 no sé si ustedes la han visto la verdad es que lo probé y me encantó me gustó muchísimo este aroma es muy suavecito la verdad bastante bastante rico me dieron muchas ganas de comprarlo ahora de todas formas porque además si compras estas fragancias te puedes ganar como estrellas y si es muy muy suavecito me gusta bastante de hecho me recuerda a los Zen Mix si es un aroma un poquitito frutal pero bien suave dulcecito rico me encantó me gustó muchísimo ese este esta fragancia y acá está acá está la botella también es muy muy bonita muy tierna no sé como bien femenina no tenemos mayor información eso sí de las notas probablemente y obviamente obviamente va a estar en la campaña 6 sus notas y todo eso pero aquí solamente tenemos como los incentivos por comprar dicha fragancia y ya mi cajita está vacía y eso ha sido todo por el día de hoy con Avon esta ha sido mi campaña número ya 5 de Avon va pasando súper rápido el tiempo espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dejarle un dedito arriba a este videito si te gustó y dejarme sus bellos comentarios ustedes saben que en la medida de lo posible estoy respondiendo todos no olviden suscribirse y sigan viendo mis videitos nos vemos en un próximo video chao